¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacrificio de la paz! ¡Yo voy a dejar la joda! ¡Venga pa' que dialoguemos! ¡Dialogar está de moda! ¡Dialogar está de moda! ¡Debemos salvar la tierra! ¡Suscríbete a los violentos que fundamento en la guerra! ¡Mientras que la guerrilla se va por una reunión, unos cilindros de gas atacan la población! ¡Yo no soy cilindros de gas! ¡Eso es lo que dices vos! ¡Enseñale a los violentos cuando es el amor de Dios! ¡Pero ahora están dialogando que se sienten con la idea, una recomendación, la paz no se negocia! La paz nunca se negocia, y la paz no tiene modo, pues la paz es un derecho y un patrimonio de todos. Me da pesar de pastrana, que ya no tienen en bola, él quiere parar las balas, pero le vieron las bolas. ¡Lástima del presidente! ¡A mí me sobran razones! ¡Es que el hombre no ha podido y tiene buenas intenciones! ¡Yo creo que la guerrilla no mira con eufemismo, mientras que a tanto pueblo mira y se le da lo mismo! ¡Uy va a ser es criticar en las buenas y en las malas, cuando hay quien le ponga en pecho a la espada y a la espada! ¡Más me gusta que el diálogo, y lo hagan con decisión, y miren este país desde la marginación! ¡Que miren este país! ¡Tranquilo yo se los nombro! ¡Es compromiso de todos! ¡Si luchamos hombro a hombro! ¡Si luchamos hombro a hombro! ¡Está muy bueno el debate! ¡Pero porque hay que matarnos y morir en un combate! ¡Muy buenas noches, cucheros! ¡Bienvenido por acá! ¡Decime cómo te trata el clima de Bogotá! A mí me trata excelente el clima de Bogotá, pero está el calor de Antioquia siempre jalando para acá. Esto aquí te jala mucho, esto aquí te desbarata, te jala del corazón y Bogotá de la plata. Yo soy un mayor de edad, con sed de una ciudadana, por tanto puedo vivir donde a mí me dé la gana. Y a mí me gusta que viva en el poblado tan duro, porque usted es un hombre joven y se rebusca el futuro. Y además el antioqueño es el rante panabundo, piernas son las que me faltan para recorrer el mundo. Y recorra todo el mundo, y hasta Antioquia monstruñera, y gánese su salario en Bogotá la nevera. Pa' irme pa' la nevera, pa' vivir en Bogotá, solamente necesito la bendición de mi amá. Y su mamá se la dio, porque ella es muy indulgente, y porque recibe un cheque, el suyo y es mensualmente. Es que si habla de la plata, su obra es tan impoluta, un aplauso para la madre, sor Teresa de Calcuta. Yo también quiero la plata, es la verdad que te digo, pero por nada del mundo, yo traiciono a los amigos. Yo me voy pa' Bogotá, y trabajo con valor, porque cuando voy merco, yo no pago con folclor. Yo trabajé en la zaranda, y me tiraron pa' afuera, y aunque era tu amigo a mí, me dejaste en perraquera. No me gusta ventilar, problemas de esa manera, lastima que la soberbia sea tan mala concedera. No es la soberbia, puchero, y no es problema tuyo, porque soy un ser humano, y también tengo mi orgullo. No me saques los problemas, encima del escenario, converse contigo abajo, no sea tan ordinario. No es un problema privado, de usted sí tengo gran fama, era público el recene, también público el programa. Me tocó con tutti frutti, y somos dos montañeros, marimillo y santuariano, agua les basta y mi lleno. Yo no sé qué será usted, pero la cosa es sencilla, porque yo me sé las cuatro para darte la peinilla. Si me decís que son cuatro, entonces no las sabes, y no has boleado peinilla, porque es que son treinta y tres. Ya sé que son treinta y tres, y se me acabó la plata, pero para prenderme el resto me he cortado en una pata. Me he cortado en una pata, eso es lo que me decís, también tuve que aprender, aquí tengo la cicatriz. Qué cicatriz tan bonita, la que todos le notaron, parece que de por vida a éste le cicatrizaron. Yo vengo de marimilla, pueblo donde respetamos, y si alguien nos busca ruido, cuando hay que pelear, pelearos. Y yo vengo del santuario, pueblo que también respeta, somos puros montañeros, conmigo nadie se meta. Yo sí me voy a meter, en esta noche de hoy, yo me siento más del rato que tiro un hijo y jojo hoy. Pero yo le meto un puño, y puedo desbaratarlo, y no creo que usted tenga planos para volver al malo. Me da risa de este tipo, en el blancho refugio, en la era del Galil, y el pibe mandando puños. Me da risa de este rato, como mejor yo aquí ya, si me quieres alantear, lléveme pa' Bogotá. Y si usted es tan perraco, explique que es necesario, porque es que la guerrilla ya lo sacó del santuario. Tiene un plomo en mi vereda, entonces yo me destaco, por mi vida en Medellín no se queda ni el perraco. Yo le confieso que a mí, mejor tenerte de amigo, porque yo sigo atrevando la cicatriz del ombligo. Pa' que me voy a pegar, pa' que la gente me vea, yo creo que este franquito nos lo mata una diarrea. La diarrea sí me mata, pero aún no me engogió, puede guardarme los cursos, pero tú, tibuti, no. Ya me toco con el gato, tomar en esta ocasión, si vieran como me gusta. También la gente disfruta, viéndome en estos caminos, pero es que a la vez recuerda que es que aquí hay gallos muy finos. Usted es un gallocino, y con su trabajo enseña, voy a pedir un aplauso a la juventud antioquenia. Es pa' nuestra juventud, para que se pide más, y ojalá que tantas ganas sirva pa' encontrar la paz. Sirva pa' encontrar la paz, y me gusta ese consejo, que los jóvenes la encuentren, ya no pudieron los viejos. Ya no pudieron los viejos, con un futuro algo incierto, y queda la juventud con un corazón abierto. Yo me pongo de alcalde al gato, que tiene una trova sana, la trova está asegurada, este sí trova con ganas. ¿Quién no va a trovar con ganas, con huevas y sacrificio, si a mí me toca pagar una cuenta de servicio? Una cuenta de servicios, mas si esa trova lo alienta, hoy voy a ganar, soy yo, vas a colgarte en tres cuentas. Pero tengo una moral, y a la vez es muy sensata, el cariño de esta gente puede reemplazar la plata. Pueden reemplazar la plata, el amor por este oficio, pero con esos aplausos no se pagan los servicios. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, que donde empiece a pedir, con ellos pagó la cuenta. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, que donde empiece a tragar, con esa pinta de bandera. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, que donde empiece a tragar, con esa pinta de bandera. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, que donde empiece a tragar, con esa pinta de bandera. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, con esa pinta de bandera. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, que donde empiece a tragar, con esa pinta de bandera. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, con esa pinta de bandera. Y yo me apuesto, hermano, que de ti ya se revienta, que de ti ya se revienta, que donde empiece a tragar, con esa pinta de bandera. Yo no soy ese fuegón que esta noche lo motila, porque yo tengo un trasero que es mejor que el de Alila. Que es mejor que el de Alila, es que si está equivocado, yo solo soy trovador, gato, yo no soy dañado. Yo sé que usted no es dañado, ya pa' salir de la duda, tengo una cora más linda por delante y no es peluda. Este me lanza esa trova, tan solo como consuelo, yo también tengo otra con la más blanca que la del pelo. Este me lanza esa trova, tan solo como consuelo, yo también tengo una cora más linda por delante y no es peluda. Este me lanza esa trova, tan solo como consuelo, yo también tengo una cora más linda por delante y no es peluda. Esta es la feria de flores, yo se lo recuerdo a usted, le recuerdo que no trova con pintados en la pared. No se alborote, compadre, que yo le sé contestar, y si usted se me alborota, también yo lo sé aplastar. Dejé de hablarte en mi pejada, que es que yo me le destaco, si me las quiere tocar, ahí en donde me emberraco. Compadre, no se las toco, y le digo desde aquí, con esas trovas tan bobas hace rato se mandí. Este es el yo, Jairo Pérez, que hoy no ha mostrado nada, yo no oigo tu programa, no busco esas huevo nada. Yo sé que no la busca, y tampoco yo la busco, pero en las trovas, compadre, creo que mucho me rebusco. Vamos a darle un aplauso, que en verdad es oportuno, no es el mismo yo, Jairo, que allá del ochenta y uno. Perdóname usted, curita, y a don la improvisación, a mí no me gana el bulla, no me gana usted, gritó. Yo estaba colaborando, ustedes saben que es cierto, no está muy a manera, o es que Jairo está muerto, es que Jairo está muerto. Lo digo con alegría, sabes que me extraña mucho, me tusa la medía. Ya esto sí me cansó, yo lo estaba intentando, sepa que honra y se muere, cae pero disparando. Cae pero disparando, y tiene buena intención, a este cura ahorita le aplicó la corrupción. Lo molesto por estas partes, lo molesto como sea, si Jairo no se imputa, es que hoy vino con diarrea. Es que hoy vino con diarrea, y pa' que se ponga verde, pa' que no sepa curito, que él es en berraco y pierde. Entonces háganle serio, que a los dos nos pertenece, a trobarle con cultura, que la gente lo merece. Hace rato divagando, pa' que no sepa mi amigo, y sé que está camudeando y más pódigo conmigo. Buena estuvo la estrategia, y el saque ya planchó altura, pero pa' trobarle a él, pa' que necesito altura. Pa' que necesito de eso, lo digo que tengo perro, si es que la estatura mía está en la cabeza, pa' cierto. Es cierto lo que él me dice, estatura de Nevada, pues del sombrero pa' bajo veo que no tiene nada. El cura parece un loro, solo tanta pendejada, y nos hace cuatro versos en los que no dice nada. Dijo, levante vos eso, que es lo que a mí me oprobia, y aquí se me torció, este sí es una conorsovia. Que palabra tan cochina, que palabra tan impura, yo creo que el rey de reyes en esta noche no tiene cura. Te lo creo, lo creo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!